Sí, sí, tuvimos el enorme placer de participar a fines de marzo de la Mastimber Conference, que es en Estados Unidos, es la conferencia a nivel mundial más importante del rubro Mastimber, exclusivamente de Mastimber. Ahí se concentran, bueno, todos los que son fabricantes de equipos de Mastimber, productores de Mastimber y distintos componentes en Mastimber, profesionales que, especialistas, digamos, o especializados en el rubro, todos esos juntos en un mismo lugar y imagínate el privilegio para nosotros de participar y no solo participar como visitantes que ya en otras oportunidades estuvimos, esta vez instalamos un stand y bueno, y eso fue muy, muy positivo y muy bueno para nosotros. ¿Y esto fue parte de la exposición? Bueno, estos son básicamente dos productos, principales productos que fabricamos, esto es, pues se preguntarán qué es el Mastimber, ¿no? El Mastimber básicamente es madera encolada en distintas formas que componen materiales estructurales que pueden llegar a ser pilares, vigas o paneles. Esto, por ejemplo, que se puede ver acá es un panel, un pedacito de panel de CLT que es Cross Laminated Timber, que básicamente lo que significa es que tenés distintas capas de madera entrecruzadas entre ellas y con la de Cibro en medio, que se puede apreciar. ¿Qué tal yo? Ahí se puede apreciar perfectamente que están en distinto sentido. Y después, en este caso acá tenés el Glu-Lam o Glu-Laminated Timber, que es tablas pegadas, calibradas y pegadas, una arriba a la otra en la misma dirección de fibra, que compone básicamente, esto se utiliza principalmente para vigas y pilares, hasta un metro de altura, o sea, eso varía en función del cálculo, y esto básicamente para muros, techos, losas o superficies, grandes superficies de estructurales. Esto se puede usar para hacer edificios, puentes, galpones, depósitos, colegios, ahora estamos produciendo dos naves para un colegio muy importante en Montevideo, después estamos fabricando un edificio muy grande también para otro colegio que se va a instalar en Maldonado, fabricamos un, ya está entregado para Zona América un spa, casas de dos, tres plantas, edificios en altura, bueno, estamos encaminados con... ¿Los productos se comercializan aquí para el mercado local o va directamente para grandes empresas, grandes construcciones? En realidad, el producto en sí no es un commodity que se venda como producto, sino que se vende el proyecto. Si hay interesados desarrolladores, arquitectos locales o constructoras locales que quieran desarrollar una construcción en CLT, ese es un proyecto que nosotros podemos cubrir, el mecanismo habitual de cómo opera el proceso es el arquitecto interesado del cliente, se acerca a nuestra oficina técnica de Montevideo con el equipo de ingenieros y arquitectos, intercambian y adaptan el modelo arquitectónico de diseño estético a lo que se puede construir en Mastimber y una vez que eso está cerrado, acordado, viene a la planta de Mastimber, se fabrica pieza por pieza y luego se monta, es un montaje como un lego. Y actualmente, por jornada o por mes, no sé cómo manejan los datos, ¿cuántos producen? Bueno, en realidad la capacidad total de producción, por un lado tenemos la cerradera que hablamos, que son 250.000 metros cúbicos de madera por año, y la planta de Mastimber que tiene una capacidad de hasta 50.000 metros cúbicos por año, eso estamos hablando de muchísimos metros cuadrados construidos. Hoy en día podemos producir sin ningún tipo de problema 1.000, 1.200 metros cúbicos de Mastimber que representa casi eso por 4 o por 5 de metros cuadrados construidos. ¿Y los principales clientes están aquí en el Uruguay o en el exterior? Hoy en día los principales clientes son uruguayos, están instalados acá, pero bueno, nuestra presencia también en la Mastimber Conference es en búsqueda de también expandir un poco nuestros horizontes y realmente tenemos confianza de que podemos hacerlo porque luego de esa experiencia nos dimos cuenta que nuestros productos están a muy alto nivel, tuvimos una enorme receptividad y tenemos las condiciones dadas para ser altamente competitivos en calidad, en precio y en robustez del sistema. Y seguramente apostando a crecer, genera que más adelante se puedan generar puestos de trabajo aquí para la gente de la región. Sí, sin duda, o sea, nosotros ya hicimos una ampliación bastante grande de puestos de trabajo, o sea, desde que se adquirió la Cerradero hasta lo que es hoy, ha aumentado sensiblemente la cantidad de trabajadores directos e indirectos y sobre todo la especialización, la incorporación de tecnología que sucedió en este periodo en la planta industrial es enorme y la especialización y nivel de capacitación que requiere la mano de obra es mayor a lo que teníamos antes como un cerradero, simplemente un cerradero forestal, que también era avanzado, pero ahora se incorporó una cantidad de componentes que demandan recursos más calificados y lo que hace que se mejore la calidad del trabajo, digamos, ¿no? Eso es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Y para conocer más detalles de la empresa, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden contactarse a cualquiera de nuestros medios de comunicación, primero tenés la página web www.arboreal.com en donde van a encontrar información de la empresa, la historia y los productos y si no, a través de las redes sociales Instagram, arboreal.uy o Facebook o LinkedIn.